Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material del Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. Cero impunidad y hacer justicia por las familias que sufren de este dolor de la muerte de un ser querido a manos de estos grupos criminales que aún están atentando contra la población salvadoreña, por eso es que las autoridades reiteran que la guerra contra pandillas continuará hasta sacar de circulación al último pandillero y colaborador. Esos son los datos que también mencionaba el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. Ricardo. Correcto, y es que el régimen de excepción está prácticamente cumpliendo su décimo mes de implementación y los resultados continúan arrojando datos positivos, ya son casi 63 mil, en este caso 62 mil 975 pandilleros y colaboradores detenidos y en las incautaciones se totalizan hasta el momento 2 mil 218 armas de fuego, 2 mil 799 vehículos, más de 15 mil celulares y 1.6 millones de dólares en dinero en efectivo que ha sido incautado a estos grupos criminales como parte de la extorsión y también otros ilícitos que han cometido. Así que eso también forma parte de eso que estábamos mencionando, Nelson Marisela, cómo el régimen de excepción ha venido a fortalecer al plan control territorial y darle las herramientas necesarias para que ya estemos cerca de los 63 mil detenidos. Son más de 62 mil, ya lo decía, 62 mil 975, casi llegamos a los 63 mil detenidos y es una evidencia de cómo se están golpeando estas estructuras criminales que durante décadas estuvieron afectando la tranquilidad de la población salvadoreña. Se golpean sus finanzas, se capturan a las personas que estuvieron ahí, en medio de las comunidades, atentando contra la seguridad o intimidando en muchos casos a la población honrada. Afortunadamente el rostro del Salvador es diferente, la guerra contra pandillas ha llevado tras las rejas a muchas de estas personas y las autoridades continúan reiterando el llamado para que usted pueda denunciar si aún hay remanentes de estructuras criminales cerca de usted, cerca de su comunidad, porque la apuesta de las autoridades es llevar paz y tranquilidad a todos los rincones del país y por supuesto llevar tras las rejas a quienes por años decidieron afectar la tranquilidad de la población. Y a propósito de cifras, el número de capturas mediante la aplicación del Plan Control Territorial continúa en incremento. Además, el renovado sistema de justicia hará aplicar todo el peso de la ley contra todos los criminales que robaron la paz y la tranquilidad de la población. Tenemos una nota de las capturas que ha hecho la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada en las últimas horas. Veamos. La Fuerza del Estado continúa aplacando con mucha efectividad a las ya reducidas y debilitadas pandillas. El Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción permiten la multiplicación de la operatividad de la Policía y la Fuerza Armada en el territorio, trabajo que se traduce en más capturas. Este esfuerzo cotidiano llevó a la Policía Nacional Civil a detener a José Adalberto Acosta Pineda, alias Chumelo, perfilado como gatillero de la pandilla 18 revolucionarios. Sobre el criminal, pesa la responsabilidad de varias muertes en el municipio de Cuscatlán. Ahora deberá responder por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. Los resultados contundentes de la operatividad tienen en el trabajo de la Fuerza Armada un factor determinante. En las últimas horas, efectivos militares capturaron a Pablito, terrorista de la Mara Salvatrucha, que operaba en Santa Isabelis, Guatán, en Sonzonate. El sujeto se le incautó varias porciones de marihuana y de cocaína, además de una pistola y 40 cartuchos. El alcance de la estrategia de seguridad es tal que criminales buscan desesperadamente abandonar el país para evadir a la justicia. Tal es el caso de Kevin Alexander Moreira, alias Chino, un gatillero de la 18 sureña que por mucho tiempo delinquió en Aguilares, San Salvador, y huyó hacia Estados Unidos en busca de refugio. Pero fue deportado y ahora pagará por sus delitos. La investigación es un factor determinante para dar fuertes golpes al accionar criminal de las pandillas. Ese es el caso que permitió la captura de José Hermes Álvarez Flores, alias Milito, terrorista de la MS-13. Este criminal se encargaba de trasladar drogas, armas de la pandilla y de registrar los movimientos de agentes policiales. Pero estas acciones son un asunto del pasado, gracias a la acción de las fuerzas de seguridad. La denuncia ciudadana también ha permitido a que las capturas continúen, resolviendo así delitos como el hurto. En varias colonias de San Salvador fue reportado un sujeto que a bordo de un taxi hurtaba baterías de vehículos. Este fue identificado como Luis Alberto Duque Zamora, quien es colaborador de la MS-13. Con estos resultados es que se consolida la estrategia de seguridad, que en su actual fase trabaja por desaparecer todo rastro de las pandillas. Briceida Morán, Noticiero El Salvador. Hay que destacar, Ricardo, que además de estas capturas, el trabajo de la Fiscalía General de la República es muy importante porque son ellos los encargados de llevar ante los tribunales a estas personas que han sido capturadas por formar parte de estas estructuras criminales. Y forma parte también de la efectividad de esa operatividad y no solamente se trata de sacar de circulación a los pandilleros como en el pasado, que los que eran capturados luego de pocos días salían nuevamente libres. Ahora esa realidad ha cambiado y los pandilleros tienen que enfrentar realmente a la justicia. Ese es el caso de la Fiscalía General de la República. Informó que 48 pandilleros continuarán en prisión por diferentes delitos cometidos entre los departamentos de la Libertad y Charatenango. Es parte también de lo que estábamos mencionando precisamente cómo ahora guardan prisión. Realmente pagarán por esos delitos cometidos ante la población y también otros 34 peligrosos pandilleros del programa Collywood de la MS. Tras la presentación de pruebas de una audiencia preliminar, los imputados seguirán detenidos sin posibilidades de salir libres. En la zona paracentral, 29 pandilleros de la MS y del barrio 18 fueron enviados a prisión, mientras la Fiscalía logra determinar más delitos tras una serie de investigaciones por hechos y denuncias por antecedentes. En otro procedimiento judicial, 25 terroristas que operaban en San Miguel guardarán prisión por agrupaciones y tráfico ilícito de drogas. Es el trabajo de la Fiscalía General de la República que tras la captura lleva un proceso judicial ante los tribunales y ahí es donde se le da seguimiento. Se decreta la siguiente etapa para que pueda realizar su trabajo de investigación y cuando ya llegue a una vista pública se pueda ya declarar una sentencia contra estos pandilleros y colaboradores que por años se mantuvieron en el país, sometiendo a la población salvadoreña. Y de hecho, compartimos información también que da a conocer la Fiscalía General de la República en los últimos minutos y es un operativo. Otro duro golpe a las estructuras criminales fue dado esta madrugada en Cojutepeque, Cuscatlán. En conjunta con la Policía Nacional Civil se ejecutaron órdenes de captura contra 12 sujetos acusados de extorsión, estafa e intento de homicidio. La operatividad continúa, no solamente son las acciones que se están realizando en las comunidades, sino también estos operativos coordinados por las autoridades. En más detalles se publica que en 2019 tres sujetos se extorsionaron a una víctima por más de 35 mil dólares. Inicialmente le exigieron 400 dólares a una víctima, luego estos sujetos se enteraron que la persona afectada también tenía dos propiedades y la obligaron a hipotecarlas. Lamentablemente situaciones que se vivieron en el pasado, ahora está llevándose justicia a la población. Otro caso resuelto son dos estafas ocurridas. En el 2022 los sujetos ofrecían vehículos a través de redes sociales y exigían adelantos por transferencia, pero luego desaparecían y no entregaban los carros ni devolvían el dinero. Vemos el accionar de las autoridades este operativo que se ha realizado en horas de la madrugada en conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. Pero hay otras acciones que se están desarrollando de manera simultánea. Las autoridades también han dado a conocer, Nelson, de otro operativo que se ha realizado en otro punto del país. Estamos hablando de la zona occidental del país donde la Fiscalía General de la República ha girado orden de captura contra 60 sujetos. Esta operatividad continúa a nivel nacional. Vemos este caso que estaba compartiendo nuestra compañera Marisela Núñez en la zona paracentral. Pues la actividad no se detiene. En la zona occidental, pues la Fiscalía ha informado lo siguiente. Con el objetivo de desarticular las estructuras criminales, la Fiscalía giró esta madrugada 60 órdenes de captura contra pandilleros de la AMS del Barrio 18 y delincuentes comunes, quienes atentaron contra la seguridad de la población en el occidente del país y comparten las fotografías de las personas que han sido detenidas. También añade en otra publicación, entre los casos a resolver se encuentra el asesinato de una víctima ocurrido el 12 de enero de este año en la colonia San Mauricio, Santa Ana. Gracias al régimen de excepción, los responsables de estos crímenes ya se encuentran detenidos. Y comparte también la fotografía de los detenidos. En otra publicación, agrega, gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía y Policía, se llevará justicia para las familias de las víctimas de un triple homicidio ocurrido en diciembre de 2020 en la colonia El Bosque, Santa Ana. Hay que destacar, Ricardo, los detalles que nos brindan las autoridades y es que decían los operativos, las intervenciones se realizaron en Santa Ana, Chalchuapa, El Congo, Santiago de la Frontera, Candelaria de la Frontera, San Sebastián Salitrillo, Metapán, Atiquizaya y Aguachapán. Hay que destacar, Ricardo, no habrá más impunidad. Las autoridades están llevando ante la justicia a todos los que atenten contra la integridad de la población salvadoreña. A todos los que atenten contra la población salvadoreña no importa si se trata de pandilleros o de delincuentes comunes o estafadores, todos tendrán que responder ante la justicia. Ya observamos este caso de este operativo que se realizó en la zona occidental, cuyos también delitos que se les implicarán. Inicialmente hablamos también de homicidio agravado, violación y otras agresiones de tipo sexual, también estafa, difusión de pornografía y otros delitos más que son parte también de lo que se ha hecho en las últimas horas. Estos operativos en los cuales también la Fiscalía General de la República, en conjunto con la Policía Nacional Civil, están también resolviendo estos casos que ya habían sido en el pasado identificados, pero que ya con la investigación y las pruebas pertinentes podrán realizarse no solo los procesos judiciales, sino también establecer las condenas respectivas. También es importante mencionar que si bien se hacen estas capturas de estos sujetos, hay unos que ya fueron capturados gracias al régimen de excepción y se les suma un proceso judicial más y ahí es importante el trabajo que realiza la Fiscalía General de la República. Y hay que destacar también que con el país en este sostenido proceso de transformación en materia de seguridad, se avanza para convertir en una de las naciones referentes a escala continental. En función de estos resultados de los que hemos estado hablando y que han sido obtenidos mediante la implementación de la estrategia de seguridad, ya se han referido diputados de nuevas ideas que destacan cómo este gobierno es, a través de sus políticas, el responsable de esta transformación. Esto es, te digo, un logro del régimen de excepción, de la estrategia de nuestro presidente Nayib Bukele y de la decisión de como asamblea de apoyar estas iniciativas que vienen del presidente, porque no se hubiera podido hacer y claro, darle las herramientas a las fuerzas de seguridad. Que El Salvador ha entrado en una nueva dinámica, en una nueva etapa, como ya lo viene explicando incluso el presidente, ya somos el país más seguro de Latinoamérica y si esta tendencia se mantiene, probablemente nos vamos a convertir en un país mucho más seguro que Canadá. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones, dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Gracias.